Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, ya no No, ya no No, ya no Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente, remorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Te dijiste que jamás tuve olvidarte, que después iré a tu mar, quería pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que me tenía y se fue. Ya ahora, ya te olvidé. Ya ahora, ya te olvidé. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya, no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. Que no, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé. El corazón me duvina, quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su duda, decir que me quiere mucho, y que este amor que usted siente, me nace en el corazón, me nace en el corazón. Quiero decirle que usted es mi vida, que no se vive sin usted, que no se vive sin usted, disculpe, que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace en el corazón. Y el corazón me domina, que usted me ha enamorado. Y quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin quien yo estoy por usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso. Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin quien yo estoy por usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho, y que este amor que usted siente, me nace en el corazón. Quiero decirle que vivo, no quiero morir de amor. Quiero convencer, que tú y yo somos pasado. Ya me enteré, que soy la mala y todo el mundo te cree, que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor. Olvídate de ese perdedor. Olvídate de ese perdedor. Olvídate de ese perdedor. Regresarás. 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 Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no, la verdad es que me extrañas tanto, lo sé, y a mí te iré. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada. Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante, te confieso, me gustabas. Despertaste en mí tú la curiosidad, de repente ese amor empezó a entrar, pero ese amor del bueno. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un piquero. Y es que algo tan perfecto no puedo ponerme, pero cualquier momentito es bueno para darte un buen beso. Y cómo no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte, dirás cuánto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo, los recorros y de censura, que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve cómo aquí estamos los dos bien enamorados. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Y es que algo tan perfecto no puedo ponerme, pero cualquier momentito es bueno para darte un buen beso. Y cómo no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte, dirás cuánto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo, los recorros y censura, que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve cómo aquí estamos los dos bien enamorados. Los caminos de tu cuerpo, los caminos de tu cuerpo, los recorros y censura, que hasta parecen bonitas, todas mis palabras, lo que aquí estamos en la vida o todo. Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Y te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón No, 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 no. Te fuiste de aquí y todo en silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tú Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y enterraste la mía Te fuiste de aquí y enterraste la mía Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste De que ni esa sonrisa que me hizo temprar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras El frío de mi soledad Antes de robarme un beso Encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy atento Porque puedo escapar Que me haces soltar mi mano Para que yo curra hacia mi libertad Dime que te venderé Sobre todo este pez Sin quererme salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías matar Ya lo ves Qué extraño es Qué extraño es Verte aquí Verte otra vez Te sienta bien Estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar A quien quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerle Trato de convencerle Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Pero no lo consigo Ya lo ves Estoy en paz Nuestro amor Tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pude ser Yo sin ti volví a nacer A quien quiero mentirle A quien quiero mentirle Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerle Que estás en el pasado Y del alma Y la mente Te borré Trato de convencerle Que estás en el pasado Te borré Oh no Oh no Oh no Oh no Ah no Aquí quiero mentirle Oh no Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado Y del arco y la mente te borré ¿A qué quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Que no sentí un amor tan profundo 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 Ya lo sé, ya pasó Y de verdad ya siempre espero Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que esperaba el viento Que cae el llanto al cielo desverado Hace tanto que yo esperé tu luz amor Ay, amor, ay, amor, ay, amor Se les cae tu cielo Se les cae tu cielo Tanto que esperas Que amor, ya no tengas No te mientas el corazón Se les cae tu luz Que no entiendo el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme No es tu muerte Y convertirme en lo sé Y hasta más que me tuviste entre tus manos Pensé que era ser lo inhumano Y de feliz que puede ser Te fingiste Sácame Te enamorado Aunque nunca me has amado Yo no sé Te dijiste que tú más Pude olvidarte Que después Te enamoraste Que te libre De suerte Luché contra el amor Que te quería y se fue Ya te olvidé Luché contra el amor ¡Gracias! Gracias. Gracias. Solo en mí, por pensar solo en mí Por no darte más de lo que me das No me pidas hacer lo que no puedo hacer Si tú quieres, si puedes, olvídame Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Es imposible, ya lo sé Perdóname 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 Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Ay, quiere medio a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie se va Ve y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te guste Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahógame Amarrame Cúrame Y encérmame de pulpo, pulpo, pulpo Cúrame Transformame de pulpo, pulpo, pulpo Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas Y hasta donde me has llevado Y llórame Llorame Amarrame Ven y pierde la razón Amarrame 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 Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creí que era eterno Despertarme en tu pie No sé Si fue ingenuo el pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y apuse al corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, no, no No, no Es como es Aquí no queda nada Hasta aquí me toca perder Lo sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y apuse al corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, no Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y me expuse al corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, no Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, no, no Fue como fue Me robaste el alma y me tuviste a tus pies Te amé Te amé Te amé Te amé Amiga mí, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escucharme nombrarle, ay amiga mía, lo sé, y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace descarre el alma Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace descarre el alma Pero me acuerdo de ti Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar Haber perdido Por más que suplique No me abandones Dijiste Que la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Voy detrás de ti Voy detrás de tu ternura Pero no me queda duda Que me dejas sin tus besos Escucha Escucha el amor Lo que te digo Pues creo No habrá otra ocasión Para decirte que No me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique No me abandones Dijiste No soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Voy detrás de tu ternura Pero no me queda duda Que me dejas sin tus besos Sin tus besos Estoy planeando un secuestro Para robarme tu amor Mis estrategias no marchan Y crece la imaginación Vive en un mundo ficticio Con un solo compromiso Conquistarte y darte Toda mi atención Pero tus padres te entregan Otro hombre que apenas Tú conoces Y yo aquí sin solución Yo quisiera ser el Hulk Y te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman No habría noches de temor La Baticueva Nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña Por un beso Cien pies de altura Escalo sin esfuerzo A tu balcón Y si alguien te pregunta Por tu héroe favorito Diles que soy Esta es la buena Grabando audio Gracias por ver el video ¡Adiós! Gracias por ver el video ¡Adiós! Gracias por ver el video ¡Adiós! 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 Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres tu amor y alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta a los brazos deprisa, tú eres mi refugio y mi verdad. Oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el mar. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la oasis de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta a los brazos deprisa, tú eres mi refugio y mi verdad. Oye, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad. En un mundo tan irreal, no sé qué creer. Se leo y amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la luz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la luz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad. Y eres toda mi verdad. Tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi vida. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes si me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños tú has vivido. Ni sospechas cuando te nombré. Y yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Uno que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo marchita de buscar a una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí en la vida. Que brilla más cada día. Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría. Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Y yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este silencio esconde demasiadas palabras. No me detengo, pase lo que pase, seguiré. Y yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. No me canso, no me doy por vencido. Si te posas vas de boca en boca, fácil y ligera, de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, rampa que no mata pero no libera. Vivo muriendo prisionero, mariposa traicionera, todo se lo lleva al viento. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a mí. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado. Vuela, 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 vuela. Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos, me están notando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay actúrbale de amor, mi adiós Y, ay, 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 ay Te lloré todo un río Gracias por ver el video. 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 Gracias.